...y van sobre campo peruano, que no le pegue de lejos, le pegó al arco... ...que no le pegue de lejos, va a ganar el Chile 1-0. Gol de Chile. Golazo de Vidal, Giro lo decía, que no le pegue de lejos, es una de las virtudes... ...el talento de Vidal para romper un partido en el que hasta ahora no habían existido demasiadas... ...vidadas claras, Vidal rompe todo... ...la marca, sigue Orellana, centro de Orellana, la pelota al medio, sale Galece... ...gol de Chile. Otra vez a Arturo Vidal, 2-0. Estaba lesionado a Galece. Claramente no pudo intervenir. Mira lo, 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 perdón Diego, lo que, ¿cómo se quedó? Se viene André, se viene André, 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 llega la pulga, la pulga... ¡Ah! La respuesta de Claudio Bravo, la respuesta de Claudio Bravo... ...la respuesta de Bravo, ahora el descuento se ha salvado, Chile... ...la tuvo, la tuvo... ...ay, ay, ay, la tuvo... ...con el 9 la padula, entra con el 8... ...Marcos López... ...por la padula... ...sale Ruidías... ...y sale Flores... ...y sale Flores. Otra vez Alexis Sánchez, sale Arco, Galece... ...el despeje, sale Perú ahora... ...y Alexis marcó presencia en la primera jugada. Advinco... ...en el área... ...no podía, Polo, juega el Arco... ...no... ...no...